Sueño de mi vida Si una noche de esas ya no estoy con vos Siento que mi vida ya me está dejando El tiempo ha marcado huellas de dolor Tal vez en otro mundo tenga solución Siempre fue mi sueño, fue darte mi vida Hermosa mi niña, yo te doy mi amor Serás tú mi camino y el último adiós No dejaré de amarte aunque yo me muera Esta primavera si lo quiere Dios Te llevaré tus ojos en mi corazón Hojas del otoño que se van cayendo Yo me estoy muriendo por verte feliz Voy a hacer lo imposible de que sea así Sangre de mis venas corren sin descanso Vos sos el remanso que me puso Dios En esta chancarera que te canto Siempre estaré contigo Aunque no lo sepa Porque en esta tierra ya no sé qué hacer Siempre sufrí el silencio y no sé por qué No dejaré de amarte aunque yo me muera Esta primavera si lo quiere Dios Te llevaré tus ojos en mi corazón